¡Hey! Muy buenas a todos y estamos de vuelta en Minecraft para... La presentación fue un poquito más rápido que todas las veces, ¿no? ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Mau. Me va un pelín petado y no sé por qué. Pero el tema, chicos, bienvenidos a la casa. El tema, chicos, es que me he quedado hace tres días trabajando en la casa. Me había olvidado ya hasta que hice esto. Emplié los muros y le puse paredes. Ya lo único que queda es este... ¡Ay, Dios! Este char que ya empecé por la parte de ahí. Pero básicamente me quedé en el servidor construyendo, multiplicando bloques. Por cierto, algo que les tenía que comentar. ¿Recuerdan que yo hice estas piedras de aquí? Bueno, aparecieron allá arriba. En plan... ¡Ahí arriba! Son piedras de teletransporte. No sé por qué. Pero bueno, aquí están. Creo que... Sí, se quitan con un golpe. No sé si tengo otra en el inventario. Pero estas piedras, para lo que funcionan, son Hearthstones. Creo que si le doy Shift y click... Vale. Tengo para anexar a un punto... Vale. Creo que ya me acordé cómo funcionaba. Si yo le doy... Si esto funciona, me la saco, ¿eh? Set. Vale. Y guardar. Vale. Ahí guardé la Hearthstone en un punto. Esta Hearthstone la puedo multiplicar. Así que no hay problema. Así que... Si yo pongo en plan... No. Voy a guardarme... ¿Saben qué punto? Estos son como teletransportes rápidos, ¿vale? Si yo me guardo este punto aquí. O sea... Set. Save. Vale. Y me pongo la Hearthstone en plan... Que sé yo. Pues... Arriba donde... Este es el camino que más me cuesta hacer de la casa. Pues la pongo... Aquí, tío. Creo que había que soltarla, simplemente, ¿no? Sí. Si uno la suelta, se queda ahí. Y si yo... Vale, claro. Claro. Aquí tengo un problema. Creo que tengo que hacer aquí... No recuerdo bien cómo fu... El tema es que como tengo los motores arriba de esta zona, da un poquito de la... Un poquito, ¿eh? Tampoco... ¡Uf! ¡Me cago en tecita la que da! Mira, los escuché. Una ambulancia o algo hizo... ¡Piu! Aquí y no sé qué fue. En plan, recién enciendo el ordenador es normal que aquí, encima en esta zona, dé un poquito de la... Vale. ¿Cómo? Vale. Así no es. El tema es que no era... No me acuerdo cómo se activaba esta cosa. Eh... El tema era soltarla, ¿no? Esto está anexado en una parte. Sí, salto. Shift, salto. Eh... Clic derecho. Shift, clic derecho. Mira, acabé de invocar. Joder. Un esqueleto. Bastante bugeado, ¿eh? Ven que lo voy a matar. Y seguimos con las cosas super épicas que vamos a hacer el día de hoy, chicos. Comenzando por dormir. Acabo de morir un bicho detrás mío. Vale. Vamos a dormir. Como saben, tenemos nuestras lechucitas. Y lo primero que voy a hacer el día de hoy es... Eh... Fijarme cuánta energía tiene el chucutrulo de acá arriba. Y después vamos a hacer algo que me pusieron ustedes. En los comentarios que ya... Esto fue hace tres días. Ni me acuerdo quién fue. No me acuerdo cuándo fue, dónde fue. Lo único que sé es que me gustó. Y... ¿Qué más? No hizo un plan mucho, ¿saben? Vale. Si esto está obteniendo energía, significa que esto ¡Pim, pam, pum! ¡Yeah! Un bocadillo de tú! ¡Guau! Eh... Está a... Ni siquiera al 5%. Pero... Lo puedo activar así. ¿Por qué? Porque tengo unos cojones de activarlo impresionante. Voy a agarrar. Voy a activarlo. Ahí. Así está activado. Esto empieza a chupar energía. En plan... Vale. Chupas suficiente energía. Vale. Esto chupa energía de aquí directamente. O sea que el abastecimiento está bien. Cuando esto esté lleno... Va a funcionar bastante bien. Como ven, esto va a ir perdiendo energía. En plan, monumentalmente. Es ese tema que chupa demasiada energía quizás. Y aquí abajo... Como ya saben, y estuvimos los últimos 3 capítulos trabajando en el show, se fueron generando esqueletos. Yo, mientras iba construyendo, esperaba que el coso se llenase de energía. Venía aquí... Y me cargaba uno, me cargaba el otro. Y lo bueno es que de un golpe, un par de golpes, el altar este se va llenando. Y ya me estoy quedando todo contento, macho. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un reservorio de energía. Aquí bastante importante... De energía no. De sangre bastante importante. Como ven, este se está llenando. Este ya está totalmente lleno. Necesito 2.500. Y con solo este ya me basta. Falta este. Y con lo del altar ya tendríamos suficiente. Necesito 25.000. Y con lo que tengo allá, entre estos dos, me es más que suficiente. Así que posiblemente hoy hagamos este extracto, el último orbe que necesitamos. Voy a darle a este a que se llene y después les voy a dar a las dos para que se vayan llenando el del medio. Tú, 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 ¿de qué vas? Tú, ¿de qué vas? Tú, ¿de qué vas? ¿No ves que estoy super chetado ahora? ¿No ves que me dan un golpe en la calle y se lastima el fierro que me da de golpe? ¿Eh? ¿No te diste cuenta? Yo sí me di cuenta. Porque no lo paré. El tema, vamos a ir a apagar el coso. Y la idea que me dieron es que hay un objeto que me permite guardar los niveles de experiencia. Si es el objeto que me permite guardar los niveles de experiencia. Puede y puedo pasar la experiencia a tanques. Cosa que no creo, porque sería demasiado chetado. Paso la experiencia a tanques. Y multiplico esos tanques. Que ya todo está en mi imaginación. No se piense que esto lo probé, ni mucho menos. Que aquí esto me lo explicaron con Open Blocks de por medio. Aquí no hay Open Blocks. O sea, es un pack de mods. En Open Blocks ¿saben dónde hubo? En Malda y Guadal. ¿Quieren ver Open Blocks? En una buena extensión de sí mismo. Váyanse a ver Malda y Guadal. Aquí me la voy a rebuscar para hacer lo que tengo que hacer. A ver, ¿cuántos huesos y cuántas flechas? 29 huesos y flechas. Un huevo, ¿no? 57. Ostras. Esto no tiene saqueo, ¿no? Afilado. No tiene saqueo. Extrañamente. Ah, y por cierto, me encanté la armadura esta. Es rompibilidad 3. En Nifu hubo 4. No me prenden fuego nunca más. Cuando llegue a nivel 6, vuelvo a llegar al último nivel de experiencia. Voy a volver a... Uy. Que lo vaso. Vale. Me dijeron que aumente la... Este es el ninja. Este tipo se spawneó hace unos cuantos niveles. Y cada vez que le doy un golpe, el tipo se teletransporta. Ya no está más aquí, ¿eh? Vale. Y ahí se está matando otra vez. No sé dónde está. Pero se está matando entre bloques. Y el tema a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa ahora es ver del mod Enderio. Enderio, 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 Enderio. Enderio. Había un cosito. ¿Ven? Un buquet de experiencia. O sea, que sí hay experiencia líquida. Esto. Experience Obelisk. Que la Experience Obelisk se hace con una Experience Rod. Y Solarium. Y Solarium. Más un Machina en Casi. Vale. Para esto necesitaba esto. Tres, dos, uno. Vale. Y después hago el Machina en Casi. Ey. Estoy sacando unos cálculos con Minecraft. Que... Ay, Dios. Es increíble. Vale. Voy a poner esto aquí. Y ven que estuve multiplicando estos bloques hasta no poder más. Hasta que se me salieron de por las axilas. De por, no se dice, ya sé. Cómo puede ser tan bestia la mod. Voy a tirar buquets porque ahí tengo. Pero tengo una cantidad loca loca. Vale. Pongo esto aquí. Y ahora sí. Taca, taca. Y necesito dos de estas. Así que la voy a multiplicar. Voy a... Yo voy a poner cosas dentro de este cofre. Que muy amalas. Es el cofre donde estoy almacenando la porquería. Por el momento. Aquí tengo una... Una piedra del camino en la sala. Que también es una forma de transporte. Me gustaría recordar cómo se usaba. Necesito... A right click on a fluid tank containing liquid XP to gain levels. Sheree to transfer levels to the tank. Vale. Creo que... Creo que no es necesario hacer lo que estaba haciendo. O sea... Creo que con esto yo ya puedo robar. Esperen. Me voy a llevar estos presurices fluid tanks. Y voy a buscarme un lugar para la experiencia. ¿Vale? Porque si esto es como yo creo. Si esto es como yo creo. Vale. Si yo, en plan. Hago así. ¡Ay! Todos los... Eh, pero... ¡Ay! ¡Qué lindo! Puedo... Puedo tirar todos mis niveles de experiencia aquí de una. ¡Wow! ¿Vale? Ya tengo. Y ahora. Si yo mal no recuerdo. Si me llevo esto. Va a ser en plan un poquito caro creo esto. ¿Eh? Porque esto me va a salir. Por cada vez que yo lo multiplique. Pero si hago con uno de estos completo. Creo que me sale cuenta. Miren esto. ¿Eh? Esto multiplicaba el coso total. ¡Hala! ¡Ay caramba! ¿Pero qué has hecho? ¿La mano? ¿Brujería? Sí, sí. Como lo ven. Tengo cinco veces más experiencia que la que dejé guardada. Si yo pongo en plan esto aquí. Eh, este. Aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Y ahora le doy a este. A. Eh, no. ¿Cómo? ¿Qué hice? No, no. A este. Le doy a. Eh, push. No. Pull. Vale. Voy a hacerlo en plan bien. Shift. Click izquierdo. Click dere. 6 niveles. 10 niveles. 18 niveles. 22 niveles. Shift. Click izquierdo. Y estos son en total unos. Hola. Creo que son 24 niveles. Ahora. Eh, voy a eliminar todos los. Todos los que tengo de más. Porque no me sirven. Tengo uno hasta con sangre de arriba. Tienen que uso el martillo que tengo que usar. Que es este. ¿Vale? Si yo uso este martillo los saco todos. O sea, para no tener de más. Aunque no tendría que hacer eso. ¿Saben qué tendría que hacer? Eliminar. Eh, meterlos dentro de la máquina que me da electrones y protones y no tengo pérdida. Y así chicos, es como básicamente tendría una máquina pseudo infinita, digamos, de experiencia. ¡A la! Joder. Es que soy tan inteligente, macho. Eh. No, en realidad yo no. Muchas gracias al suscriptor Voy a la Discord Y voy a dar las gracias personalmente En mensaje privado, macho Porque la verdad Te la has sacado Y la has puesto sobre la mesa Porque yo, si ahora Primero voy a meter esto aquí, ¿vale? Que no se diga más Porque esto al fin y al cabo son una buena cantidad De electrones y protones Que no me está sirviendo para nada Meterlos aquí dentro, pero bueno Ahora, si yo subo Y voy multiplicando Los electrones y los protones Me puedo encantar Todo el set entero De herramientas Solo con electrones y protones ¡Eh, tío! Me ha quedado De hiperlux, ¿no? Además, cada uno de estos Lo que estoy multiplicando Miren, se los voy a dejar simple Si yo entro aquí Lo que yo estoy multiplicando Es la Preserviced Fruit Tank Que sale 1493 Que es poco en realidad De electrones y protones De masa atómica De número atómico Si yo lo pongo aquí Como ven Es una Mardita barbaridad Es lo que no les digo Ahora solo tengo que poner los tanques Multiplicar Multiplicar Así Cosa que va Cosa que viene Los muchachos Se entretienen Así Miren ¡Ay, qué lindo que está esto! ¡Ay, qué lindo que está esto! Como pueden ver Tengo Experiencia Cuasi infinita Es una Pasada Mira Pero ¿Cómo lo saco todo de una? No Es Así lo saco, ¿no? Hagamos así Que así se sienten los niveles de experiencia ¿Vale? 20 niveles de experiencia Voy a hacerlo ahora Después me los voy a llenar todos 33 niveles de experiencia ¡Loco! ¡Loco! ¡Que me voy y no me vengo! ¡Que me voy y no me vengo! Voy a ver Me encanta, ¿eh? Es como Un éxtasis de experiencia Vale Tengo armadura La armadura que tengo es esta Necesito casco Pantalones Y Botas Multiplicar ¿Por qué? Vale, pantalones Creo que me falta algo Me falta algo Para que esto se complete Que son protones, ¿no? Electrones Tampoco Porque esto no No me está dando Eh La cosa multiplicada Se me tendría que dar En plan todos los objetos multiplicados El casco sí Vale, tenemos casco Tenemos casco Este es el lugar Donde van los repuestos Que no quiero seguir Multiplicando esto Indefinidamente Vale Y los protones Se los fue No Vale No sé por qué No multiplica el pantalón Esto tiene 15900 Y esto tiene 16000 Las botas Hola Esto está funcionando como quiere, ¿no? Esperen que voy a quitar este El que no puedo ver 16000 Pero por qué me multiplica el casco Bueno, son tan sanites Los puedo Es que no Bueno Los voy a No sé Los voy a encantar así Porque voy a aprovechar los niveles Pero no se crean Que esto es así Vale Primero lo que voy a hacer Va a ser multiplicar El coso de experiencia total Varias veces Porque si puedo hacer esto En plan A lo tonto La base que me teo recién Puede ser El ¿Por qué de eso no funcionó? Ostras Igual tengo que después sacar O quedarme aquí un ratito AFK 0.2 niveles de experiencia Minerva ¡HOLO! Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale Y lo que voy a hacer Es llevarme este Ay, sí, sí, sí Vale Tengo aquí como 50 O como 30 niveles de experiencia Juntos Bueno, o más O más Y si yo ahora vengo aquí Primero voy a probar Los de los botas Y los pantalones Que me quedé bastante loco Vale Hay pantalones O sea que Esto no me muestra Cuando Están aumentando o no Los electrones Y los protones Saben Una de cal Una de arena Vale Y ahora estas botas Esperen que voy a esperarme Para las botas Voy a poner esto Esto tampoco Habrá consumido electrones Y protones de más Saben 16.000 Pero a mí me muestra Otra cosa ¿Ya no puedo multiplicar esto? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué pasa? Es más Bajó Tendría que poder Ahí está uno Y... Miren Voy a dejar las botas puestas A ver si me las multiplique Y me voy a encantar Me voy a encantar De una forma De una forma Que no se han encantado Ni se han entepasado Hace milenios Estoy Todo loco ¿Eh? No pero en plan Mucho Ya en serio chicos Eso no es No es razonable Nivel de locura Que tengo encima Vale 30 niveles de experiencia Vengo aquí Eh Esto es Un bug Un bug Que estoy aprovechando Protección 4 Rompibilidad 3 Y espinas 2 Me lo quedo Rompibilidad 3 Protección 4 ¿Eh? Esto lo voy a tirar Este lo voy a encantar Por favor que me toque Algo bueno Ah vale Necesito más niveles de experiencia Vale estoy mal Muy mal de la cabeza Eh Yo le tengo que dar A esto así En plan Así Y van subiendo Los niveles de experiencia Che me encanta Porque Esto Creo que fue la Es la forma más eficiente De Multiplicar experiencia Que he encontrado jamás En un minecraft En serio se los digo Eh No he hecho Esto en mi vida Y este es Protección contra explosiones 4 Oxígeno 3 Irrompibilidad 3 Toma casco Toma casco Que por cierto La irrompibilidad No es igual Que una La irrompibilidad Te protege de todo Pero no te protege Por ejemplo Del daño Que atraviesa las armaduras Por ejemplo El fuego No te protege tanto Como la protección Contra el fuego Eh Bueno tío Me voy a encantar Estas botas Que después Craftear unas botas No me es tanto Después voy a ver Como se multiplica Esto bien Pero tengo ganas De tenerlo todo encantado Volver arriba Darle a la máquina Que estará arriba Y que me salga Y que me salga Todo el episodio Redondo ¿Saben? Vale Me quedo con Nivel 30 De experiencia Es ¿Cuánto tiempo He esperado Yo He esperado Para poder Encantarme otra vez Toda la madura A tope? Protección 3 En serio Me hace unas botas Con protección 3 Después de los Encantamientos Chéverres Que tuve Este 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 está Necesita Pepitas de hierro El señor A ver Esperen un minutito Que ahora le doy Necesito en plan Eh Che Las pepitas de hierro Que tenía yo encima ¿Dónde están? Bueno Aquí Perdiendo cosas Con la mouse Ya me puedo Creo que con esto Ya me puede dar Nivel Y no me van a hacer Tanta pupa Eh Necesito comer Necesito comer O sea que En el siguiente episodio Saben lo que haremos Iremos Hacer una visita Al nether A buscar draconium Y varitas de blaze Más draconium Porque es el material Que me falta Eh Ando necesitando Eh Pepitas de hierro Porque estos bichos Necesitan alimentarse Porque son los que Me mantienen Las armaduras a tope Y si estos No me mantienen Las armaduras a tope Saben que vamos mal Así que ponemos Esto aquí Y les damos De comer A los dos Me 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 Vale El tema Eh Como les he dicho Anteriormente Estos Eh Los items Alchemical No se cuanto De ahí Multiplican Eh Las vasijas llenas Si es así Si es así Si es así Si 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 ¿Saben qué? Si funciona con experiencia En mi amplio saber económico Me imagino Que me va a matar Gru Tío, no importa que tienen La protección El bicho este me sigue dando Como en el primer día Ojalá todos los maridos Fuesen así Acabo de tirarle una A todos los hombres Ojalá todas las mujeres también fuesen así Ay Dios Me acabo de Por partida doble acabo de cagarla Me están diciendo por el pringanillo Vale, el tema Tengo que poner uno aquí Y otro aquí Para que el bicho ese de pacotilla No aparezca Me parece a mi me están reparando todo Ay que bien Vale, el tema, si yo Entonces ya tendría que apagar los aparatos De allá arriba Porque no me van a servir, me llevo esta Vale Voy a apagar los aparatos de arriba Porque me están molestando Me estaba disparando un bicho Que interesante Me sigue disparando el bicho Che, tengo arco, ¿no? El arco lo tengo dentro de la mochila Me podría encantar el arco también, ¿eh? Esperen que voy a matar a este Toma 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 Me podría encantar el arco Ahora que estoy pensando Este arco encantado Sería la leche ¿Se imaginan que este arco me saliese con un poder? Ostras De los shunkes están a tope, ¿eh? Pero a tope Es decir, poco Vale, voy a poner esto aquí Ah, claro Necesito los Ahí, piscín Te estabas apurando, ¿eh? La mouse Ahí la mouse Vale, quitamos aquí Tengo que llegar a nivel 30 Antes de que esto se me vacío Muy bien Hasta me pasé de largo y todo Ponemos el arco Y... Hola Poder 4 Y fuego 1 Y rompibilidad 3 No se gusta infinidad Pero me encanta, tío Ahí Voy a poner esto aquí arriba Aquí Y a otra cosa mariposa Vale Chicos ¿Saben qué? Si esto me multiplica la sangre que tengo encima Va a ser súper épico Ay Ay Increíble No, es que Es que acabo de solucionar El problema de la sangre que tenía en el mod De una forma tan épica Tan épica, perro Tan épica Que no me lo estoy creyendo ni yo Es más No sé Creo que hasta he solucionado Los dolores de cabeza en el mod Hey Scientific Alchemy El mod que multiplica los objetos De líquidos Con bajo costo Solo tienes que hacer los primeros pasos de cada mod Y este mod te lo hace todo Eh Ahora solo me toca craftear Meterle sangre Cargarle sangre esta cosa Que ya tenía sangre suficiente Pero creo que Aquí Tengo sangre para todos los crafteos Lo único que tengo que Eh Hacer Es preparar esto Para que Eh Contribuya Desde todas direcciones Eh Voy a hacer en plan Así Y así Y así Y uno más Aquí Vale Esto después lo voy a tener que cambiar Esto Esto Está perfilando bastante bien Este lo voy a poner Arriba que tiene Arriba tiene uno Así que Este Tiene que poner Eh Pull Pull es meter Y push Es sacar O sea que Tienen que estar en naranja Este Este tiene que estar en naranja Para allá Eh no Naranja Vale Ahora cuando se desagote Va a pasar este Cuando se desagote Lo mismo De los tres de este lado Este tiene que estar De este lado En push Este tiene que estar De este lado En push Este Tiene que estar De este lado En push Y este Que está De este lado Tiene que estar Del lado inverso Donde lo estoy mirando En push Eh Se va a empezar a señalar de sangre El coso del medio Ahora Este Este que está aquí Tiene que estar En push Y este De este lado Tiene que estar En push Y esto Se va a empezar A llenar En plan épico Ay Esto es un problema Ok Esto está Uy Tengo un problema Cuando la moza nos está poniendo pálido, señores y señores Creo que necesito conduits, ¿no? Aquí era con... Sí, era con macho Era con conduits ¿Vale? Me volví a... Estoy murmurando Chicos, fíjense tranquilos que estoy murmurando No pasa nada Lo que pasó recién fue un pequeño acto de tontería Mía Lo que tengo que hacer es conectar las tuberías Por favor, que sea eso Tengo que conectar las... Que si no me las arranco en serio con los dientes Voy a dejar de producir sangre en la parte de arriba Voy a dejar... Que esto pare Y voy a hacer que este en plan... Pare ¿Vale? Esto supuestamente va a terminar de generar el carbón de aquí Esto también va a parar Y listo Nada, es de gratis Terminé con todo el proceso energético Ahora solo simplemente hay que poner las mangueras en plan bien Y para el próximo episodio Ya estaríamos terminando todo lo que viene siendo este... Esta parte del mod Ahora lo único que hay que hacer es configurar esto Para que... Extraiga sangre desde abajo Desde aquí abajo Le tengo que poner a extract Sin señal de reston O sea así Sin ningún tipo de señal de reston Este de aquí Ahí estaba funcionando Sin ningún tipo de señal de reston Y a este le tengo que poner Extraer sin ningún tipo de señal de reston Extraer sin ningún tipo de señal de reston Y ahora estos tres dan energía aquí Que si mal no recuerdo Tiene que... Eh... Ir aumentando los niveles ¿Qué pasa? Que no sé si da para poner objetos aquí Hay ahí mi enorme y cuantiosa duda ¿Puedo yo poner un objeto aquí? Sí puedo Vale, esto va a ir metiendo No sé si va metiendo al mismo tiempo No, se lo chupa Tengo que esperar que esto esté al máximo Y buscar alguna forma De que la sangre perdure Vale Estos van a ser experimentos nada más Así que... Eh... No sé si puedo hacer... No sé si puedo alejar un poco más Los tanques de los extremos Y apagar el tanque de arriba ¿Lo pruebo? Lo pruebo, vale Que tenemos... Tenemos un ratito más de episodio Vale Lo que puedo hacer es esto Miren Voy a agarrar la gruencha Voy a... Eh... Hacer así Y voy a quitar esta Así Vale Y la voy a poner de costado Una Y... Dos Vale Esto le tengo que dar a Quitar Meter Y este a Extraer Y ahora Eh... No funciona Vale Extrajo Pero no Eh... Esto está... Esto está aumentando No Si Está aumentando Vale O sea que así funciona Si yo hago que meta Puede meterte los extremos De arriba y de abajo O sea que lo que vamos a hacer Eh... Es simplemente Me imagino que Si lo pongo de arriba Dará de arriba Y si lo pongo de abajo Dará de abajo Vale Voy a quitar En plan Eh... Voy a darle con la gruecha Así Vale Quitamos esto Hoy no nos vamos sin un orbe Sin un orbe mágico Eh Quitamos esto Me lo dio Voy a tirar esto Me tiene que dar Esto Ponemos Este aquí Y lo que voy a hacer es Arrar esto Meterle esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Esto sé que conecta Pero lo tengo que desconectar Esto lo desconecto Ah... No Esto lo desconecto Aquí Aquí No Aquí conecto Aquí Desconecto Aquí desconecto Y allá Desconecto Eh... No Voy a ponerle No 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 Vale Y ahora Tengo que ponerle A extraer de Allá Mi sentar Creo que ese es extraer No veo Eh... No Eso es insertar Esto es quitar Esto es quitar Esto no sé que dice Esto no es así Vale Eh... Extraer tiene que ser eso Esto va a ser Insertar Vale Y ahora Solo queda este Que lo tengo que volver a poner En... Eh... Desde abajo Por favor Vale No pasa nada Eh... Los hornos allá arriba Siguen funcionando No sé cómo Porque sigo escuchando el ruido En siguientes episodios Los voy a quitar Vale Y esto le pongo Insertar Y ahora Eh... ¿Por qué no...? Vale Esto tiene que ir Tres veces más rápido Eh... Vale 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 200 220 Lo que no sé Es por qué no Eh... Está haciendo el trabajo A ver Tendría que ir más rápido Esto Vale Me lo tomo Como que es igual Vale Esto va bajando No Este no está bajando Pero este está subiendo Tengo un problema Creo que hay que ponerlo Desde arriba A ver Lo pongo Aquí Vale Eh... Voy a quitar Esto 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 Y El de De la punta Este no Eh... Este Que vamos a quitar Eh... Este Este Y ahí Vale Y ahora le ponemos Extract Es que claro Tío No puedo Si es de costado Parece ser Pequeño predicamento Tengo A ver Puedo Bueno Vamos a esperar Que esto se llene Y si en el siguiente Episodio Tengo para Eh... Poder hacer La siguiente Runa La haremos Y si no Hay que buscar Otra solución Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Este episodio Tenemos Eh... Sangre Sangre Quiero poner una cosa Si yo Pongo Del enderío Eh... Conduits Hay una Conduit Que sea mejor De Ah Fluid Conduit Esta la que tengo Y ender Fluid Conduit Ender Fluid Conduit Mate Extract Fluid Intent Fluid Teleportations Muy interesante Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De TerrariaCraft Con Archie Y la Maus Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau